la dosis de refuerzo. Quiero informar una importante actualización en los requisitos en relación al pase de movilidad y a partir del primero de diciembre también se les exigirá a los mayores de 45 años de edad que ya hayan cumplido los seis meses desde que se pusieron su segunda dosis o dosis única, se les va a exigir tener puesta la dosis de refuerzo para habilitar su pase de movilidad. Nosotros habíamos anunciado esto para los mayores de 55, pero hemos decidido que también los mayores de 45 deben cumplir con este objetivo porque así evitamos ingresos a UCI, evitamos muertes e evitamos contagios. Si pasan estos seis meses desde que las personas mayores de 45 completaron su esquema y no se han puesto su dosis de refuerzo, se les va a inhabilitar el pase de movilidad y obviamente que se les habilitará en forma automática una vez que se coloquen la dosis de refuerzo y eso va a permitirles hacer sus actividades en forma normal. Ayer viajamos a la región de los lagos